8 años. Esta noche, desde el estudio de El Once, nos acompaña la diputada federal, Tatiana Cloutier, con el tema, dignificación de la política en tiempos de polarización. Sean bienvenidas y bienvenidos a John y Sabina. ¡Comenzamos! Aquí estamos, buenas noches. Es un enorme gusto estar con usted de nuevo para tu programa favorito aquí en El Once. Vamos a tener un invitado de lujo, una invitada de lujo. Pero primero, Sabina, ¿ahí estás? Aquí estoy. Hoy López Obrador rendió su segundo informe. ¿Cómo lo viste? Pues mira, a mí me gustó mucho el orden de las ideas del presidente. Me gustó mucho que primero ha hablado de la corrupción, que nos recordó que es la peste que ha asolado este país y que reiteró su promesa de que su legado principal será erradicar la corrupción. Ojalá sea así. Me gustó que su segunda idea fuera reconocer que estamos viviendo una gravísima crisis sanitaria y económica. Y que su tercera idea se refiriera a su estrategia de rescatar primero a los más pobres en el terreno económico. Pero sí tengo lo que yo llamo mis ojalás. Cosas que dijo el presidente que no son verídicas y que ojalá lo fueran o lo sean en el futuro próximo. Pero antes de entrar a los ojalá, ¿qué te pareció a ti, George? Mira, a mí me parece increíble. De verdad, darte cuenta de que ya son dos años de esta transformación. Siento que fue ayer la victoria de 2018. No me cae el 20 de que este gobierno ya ha caminado. Bueno, todavía no son dos años estrictamente hablando, es hasta diciembre. Y por un lado, las cosas que realmente se han logrado, porque durante mucho tiempo eran promesas, promesas, promesas. Y ahora ya tenemos resultados muy concretos, sobre todo la cuestión de los programas sociales. Eso es una cosa fantástica. Millones de becas, millones de apoyos para los jóvenes, para los campesinos, para las personas descapacitadas de la tercera edad. Sí se ha hecho un giro de 180 grados en el compromiso del Estado. Antes funcionaba como un agente al servicio de los corruptos, de los más ricos, de los oligarcas del país. Y ahora el gobierno sirve a los más pobres. Pero por supuesto hay pendientes, los dos grandes, la economía y la seguridad. Y yo creo que vamos por el camino correcto. Eso sí, que los resultados no estén todavía, no están. Pero adelante. Ahí están mis ojalá. Dice el presidente, el crimen ha descendido. Pues ojalá fuera así. Pero la verdad es que son 60 mil muertos por violencia en los dos años de la presidencia de López Obrador. Y son cifras parecidas a de la época en que presidió el Estado Felipe Calderón. Incluyen un aumento del 10% de feminicidios en el último año, cosa que a mí me duele mucho y nos debería doler a todos. Si le sumas los 63 mil muertos por COVID, pues son los dos años con más mortandad de nuestra historia desde la revolución. Mi segundo, ojalá el desempleo ya va disminuyendo, dijo el presidente, lo cito textualmente. Pues ojalá. Los expertos dicen que tenemos 12 millones de desempleados y la secretaria de Trabajo nos lo confirmó aquí la semana pasada. Tercero, ojalá. Tercero y último. Cuando el presidente habló de que vamos bien con la pandemia, ojalá fuera cierto. Yo siento que, no siento, sé y nos lo confirmó el doctor López-Gatell que la estrategia inicial de aislar la cadena de los contagios, aislando a las personas en sus casas, fracasó rotundamente. No, a ver, eso no lo aceptó. Fracasó rotundamente. Eso puede ser tu opinión, pero no lo aceptó, Hugo, para nada. Nunca tuvimos un confinamiento y, por lo tanto, tenemos las cifras aterradoras que tenemos, que solo son comparables con las de Brasil y Estados Unidos, dos países que también fracasaron en el confinamiento. Sí, respeta tu opinión, pero yo creo que Hugo no aceptó eso. Yo tampoco lo aceptaría. No, pues se dice el video. Esos tres puntos de los pendientes coincido absolutamente. Lo que sí me tranquiliza es que la forma de abordar los tres, en los tres me convenció hoy el presidente que son los correctos. Por ejemplo, en la materia económica, presumió muy acertadamente que no se dejó llevar por la tentación, la droga del endeudamiento internacional. Muy fácil, muy rápidamente endeudarnos para cumplir con lo básico en la economía, no tener que cerrar el gobierno como sí se hizo aquí. Aquí el gobierno sí se bajó el cinturón. Pero luego o después estás pagando las consecuencias de ese endeudamiento, de esa adicción al dinero fácil. López Obrador muy estrictamente aguantó esa tentación. Ahora vamos a salir a partir de una economía real. A partir de estas becas es apoyo para la comunidad popular. Y con respecto a la pandemia, este, mira, nunca ha habido ningún rebase de la capacidad de los hospitales. Construyó cientos, miles de nuevos espacios para atender esta pandemia. Y pues sí, quizás no le hicimos suficiente caso a López-Gatell cuando él llamó a la cuarentena. Pero tampoco era para que se impusiera obligatoriamente, por medio de vías autoritarias como otros países, estas cuestiones. Pero la razón, la razón que además López-Gatell coincidió cuando se la expuse y dijo, es exacto lo que pasó, palabras exactas, dijo, es exacto, es que como sociedad y como gobierno no se proveyó para esa mitad de la población que necesitaría un ingreso mínimo vital para poderse quedar en sus casas. Es lo que no hicimos y lo estamos pagando ahora sí que con vidas. Muy bien, Sabia, tenemos que ir a nuestra invitada y hasta aquí, pero termina, por favor. No, no, no. Yo creo que vimos una visión panorámica crítica del informe y pasemos con Tatiana Cloutier, qué gusto que esté Tatiana en el estudio. Así es, Tatiana ya va llegando, una gran figura política en el país, la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. A ella es de Nuevo León, se le ha mencionado incluso como una posible candidata a la gobernatura de ese país. Más allá de eso, ella es una de las voces públicas más importantes. Y ahorita, después de la nota informativa, vamos a tener aquí mismo en el estudio Tatiana Cloutier. Yo, una pequeña corrección. Nuevo León no es un país, aunque así lo creen muchos. Es un estado. Así es. Es un estado. ¿Qué tal, Johnny Sabina? Hoy conversaremos sobre la dignificación de la política en estos tiempos de polarización. Empecemos por exponer a qué nos referimos con dignificación de la política. Se trata del principio de anticorrupción en su sentido más amplio. La política sin dignidad consiste en el ejercicio del poder y las funciones gubernamentales para el cumplimiento de intereses privados y, aún más, la violación de la normatividad jurídica sin represalias. Ejemplos de esto han abundado en nuestro país. La guerra sucia de los años 70. Los fraudes electorales como el de 1988, cuando se cayó el sistema y supuestamente salió victorioso el priista Carlos Salinas de Gortari frente a sus oponentes Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier, Rosario Ibarra y Gumercindo Magaña. Y el de 2006 con la cuestionada victoria del panista Felipe Calderón frente a Andrés Manuel López Obrador, Roberto Madrazo, Patricia Mercado y Roberto Campa. Otros ejemplos son los videoescándalos de 2004-2005, la compra masiva de votos y la alianza interesada con las grandes televisoras de 2012. O más recientemente, la Operación Berlín, de 2017-2018, que tuvo como intención desprestigiar la candidatura presidencial de AMLO. Las fake news orquestadas en redes sociales y televisión sobre los supuestos efectos del programa de la 4T o el reciente manejo de la pandemia de COVID-19. Un ejemplo de estas noticias falsas es cuando el 5 de mayo de 2019, el expanista Javier Lozano, otra vez, difundió la foto de una supuesta marcha en contra de AMLO, donde se aprecia la avenida Paseo de la Reforma completamente llena de personas vestidas de blanco. En realidad, la foto se trataba de una marcha por la paz de 2008 durante el gobierno de Calderón. Finalmente, agreguemos a nuestras muestras de la política sin dignidad los nuevos videoescándalos promovidos por periodistas que reducen el ejercicio político a un show mediático. Hoy nos acompaña en el estudio Tatiana Cloutier, licenciada en lengua inglesa por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y a propósito de estas elecciones escribió el libro Juntos Hicimos Historia. Actualmente es diputada federal por el partido de Morena. ¿Cómo debemos entender el proceso de dignificar la política? ¿Qué procesos llevaron a la política de nuestro país a ver solo por los intereses de particulares? ¿Cómo la administración actual redignifica la política? Antes de volver al estudio, veamos algunos comentarios que nos han compartido en redes. Les preguntamos a los internautas quiénes polarizan a la sociedad en México. En Facebook, Roma Maeri respondió, Todo aquel que vea amenazado su posición económica, social, política, etc. hará hasta lo impensable para mantener sus privilegios sin importar lo que se lleve y o deje atrás en el camino. Esos son los que polarizan a nuestra sociedad, porque mientras unos exigimos el respeto de nuestros derechos humanos, otros exigen mantener sus extravagancias. Y como toda ley, esta no es la excepción. Donde hay ganancias de un lado, habrá pérdidas en otro. Por su parte, Eduardo Turambar escribió, No solo en México, la acumulación de dinero por parte de unos pocos, ya sea políticos o empresarios, vía legal o no, produce una extrema desigualdad y disparidad. Ellos representando el 1% o menos frente al resto de la población. Alfredo Castañeda tuiteó, La mayoría de los mexicanos votamos por un proyecto. Polarizan quienes quieren conservar privilegios insostenibles y el estatus de corrupción. Las parásitos de la sociedad mexicana. ¡Volvemos al estudio! Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Tatiana, querida, estimada diputada. Encantada, encantada de estar aquí contigo, John, contigo. Sabina, qué gustazo saludarles. Qué gusto. Recientemente tuvimos un recuerdo, este mismo fin de semana, de cómo trabajaba el viejo régimen. Este, la periodista Olga Warnock publicó un libro que se llama Felipe el Oscuro, en que relata todo lo que implicaba ese sexenio de Felipe Calderón. Tú ya habías renunciado al PAN desde antes, 2005. Ajá. Este, este, es certero lo que ella relata. Fíjate. Este, sobre el viejo régimen, y las cosas son diferentes hoy, es la siguiente pregunta. Varias cosas pongo aquí con Olga, fíjate. Primero que nada, yo escribí cuando yo renunció al PAN, tuve una relación cercana con Olga, con quien intercambiábamos información continua con respecto a lo que pasaba en el gobierno, tanto de Felipe Calderón como en el anterior, que había sido el de Vicente Fox, donde ella escribe y es amenazada, inclusive, por Marta Sagún, en términos de las denuncias aquellas periodísticas, y recordarás todo lo que pasó cuando se le fueron a la yugular a Olga por esto, ¿no? Entonces, cuando empiezo a leer el libro, primero lo veo. Había visto ya nomás a Olga por términos casi virtuales. Y ahora que veo el libro, lo empiezo a leer, empecé a devorármelo. Y escuchando ahorita, escuchándote, Sabina, me vienen varias cosas a la mente. Fíjate nomás, lo que el presidente dijo hoy en la mañana es que en muchas de las, de los temas de seguridad comparado de 2018 a la fecha iban bajando, y los dos que habla del aumento es homicidios y extorsión. Pero fíjate nomás, y esta es la reflexión a la que yo me quedo. ¿Cómo, vaya, cómo no queremos estar así y no es justificación? Bueno, caray, si la persona que estaba al frente de la seguridad estaba metido en el tema, era el promotor, caray, era el promotor. Digo, es evidente muchas cosas que ya había sacado en su momento Ramón Alberto Garza cuando tenía o cuando estaba al frente del reporte índigo. Había, no sé, hay unas ocho carátulas de periódico en primera página en donde hablaba de todo esto. Pero ahorita que Olga, digo, ya no nomás lo reprenda, sino lo consolida, pone puntos muy puntuales. Y me acuerdo una de las cosas que me dejó así estremecida leyendo a Olga fue cuando el secuestro del hijo de Nelson Vargas, la hija de Nelson Vargas. Cuando la hija de Nelson Vargas, ahí hace una narrativa muy corta, dice, paga tres millones de dólares y le dicen, no te apures, no digas nada. Él pensando que estaba en las buenas manos del policía del que estamos hablando hoy detenido en Estados Unidos, resulta que, pues, dice, llegó un momento en que ya no pude callar, ya estaba como bombo desesperado, aparece, digo, sale, da la cara y se hace todo el escándalo que se hace con lo de Nelson. Pero, ¿a dónde voy con esto? El libro es espeluznante, trae temas muy puntuales y, sobre todo, que es la parte en donde a mí me duele, porque creo que hay gente que conoces más de cerca y te duele a veces verla, cómo Felipe destruye su vida. Todavía no llego a los detalles de muchas cosas, pero se dan situaciones en donde espectáculos en bares... Hay un paralelo, así como destruye el país, destruye a sí mismo. Así es como el relato del libro. Yo lo veo al revés. Se está destruyendo a sí mismo y su enojo y su coraje lo lleva a la destrucción del país. Se desquita con el país. Así es. Sabina, adelante. Tatiana, sí, Tatiana, hablemos de la discusión pública. No sé si te parece a ti, pero a mí me parece que está muy polarizado. A mí es normal en un país donde la vida social, de hecho, está polarizado. En un país donde algunos tienen muchísimo y otros tienen ni siquiera lo suficiente. Pero a mí me irrita mucho que en esta discusión pública todo sea clasificado de inmediato en estás con López Obrador o estás en contra. Ahora, ¿tú crees que eso es dañino o así debe de ser? Fíjate, Sabina, yo creo que es una pregunta bien interesante y que habría que contextualizarla por dos cosas. Primero, acaba de estar Arturo Herrera con nosotros, con el grupo parlamentario, antes de iniciar el periodo el día de ayer y que hoy lo formalizamos. Arturo decía que algo que se había dado cuenta el mundo y que había sido algo dentro de la tragedia del COVID, algo positivo mundialmente hablando, era que todo el mundo se había dado cuenta o la mayoría de la gente se había dado cuenta que es imposible y sobre todo la clase empresarial, que era imposible vivir en mundos tan desiguales. Entonces, esto lo puntualizo por el comentario que haces y me voy otra vez a hablar un poco de la pandemia para contestarte. La gente dice, estamos, o sea, la gente, estamos resguardados, la mayoría de la población o mucha población o algunos de la población y esto creó un enojo, una frustración, una desesperación, una desesperanza y voy a subir hasta el tono, aunque al cabo, digo, aquí me decían que estaban grabando las cuestiones escolares, pero puedo decir un encabronamiento en la población que dice de repente hay mucha frustración interna y la frustración por una situación individual, personal, familiar, colectiva, se la queremos endosar a Andrés Manuel. Que tenga su parte, que la tenga y que digas yo estoy enojada con el presidente por ABCD, ese era un porcentaje, pero ahorita toda esta furia se la ponemos a él. Y voy y lo voy a pegar con algo más. Por ahí anda en las redes sociales corriendo algo de que hay una organización, hay una página de Internet que anda queriendo hacer una nueva constitución. Ah, sí, es una noticia falsa. Bueno, me escribe a mí alguien muy cercano a mí y me dice, van a destruir al país, ¿cómo es posible que hagan esto? ¿Qué quieren? ¿A dónde van? ¿Sigues creyendo en esto? Justamente, nada más para el contexto, esos mensajes lo que dicen es que la nueva constitución implicaría la expropiación de casi toda la propiedad privada. ¿Qué modificación al artículo 113? La abolición de la propiedad privada y que sería prohibido tener más que un pequeño departamento, estas cosas. Sí, artículo 130 y artículo 120. Pero antes de que abandones este tema, déjame meter una cuña. También es el lado de los obradoristas. ¿Mandé? Que no puedes... Que también es del lado de los obradoristas. Ah, ahí voy, espérame, déjame acabar. Espérame, espérame, porque creo que esto es fundamental, Sabina. Aquí a lo que voy es... O sea, todo le quieren cargar al Señor, por un lado, ¿no? Y por otro lado, hay quienes que todo lo que hace dicen que es bueno. Y entonces entramos y lo quieren defender a capa y espada, sin entender y se entran en raciocinio. Y voy a irme a un caso que pasó ayer en el Congreso Federal. Eso, por favor. En el Congreso Federal estamos eligiendo... Noroña contra Dulce María Sauri. No, pero no es Noroña contra Dulce María Sauri. Es todos los que dicen que es ABC contra los que no piensan de esa manera, porque creen que... Pero se dicen que es QRW. Ahí voy, y aquí, fíjate nomás, no, y de ahí para arriba. Fíjate, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estábamos ayer eligiendo la mesa directiva y le dan a la mesa directiva valor, no digo que no sea importante y fundamental, pero le dan un valor extra, lo supervaloran. Y entonces parecería que si la mesa directiva la maneja alguien que no sea de la coalición, el país se cae, se destruye, se desmorona, y que ahorita ni siquiera vamos a poder salir de este programa. Es lo que dice señor Noroña. No, 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 a ver, aquí la crítica es muy certera, porque la crítica es Laura Rojas, que estuvo aquí con nosotros, había prometido, por ejemplo, hacer una diputada presidenta muy institucional, y lo fue durante un rato, hasta hace unos meses, que ella presentó, así por la viva México, así por sus pistolas, una controversia constitucional en contra del decreto del presidente con respecto a la Guardia Nacional, sin consultar ni siquiera la Jucopo. Pero deja tú sin consultar. Eso es algo fuerte. Esto es fuertísimo, pero veamos eso. Eso se puede revertir y no solamente eso. Laura parece una problemática porque no se da cuenta que ella votó inclusive eso. Entonces, es como pisarse a sí misma. Así es, pero eso demuestra el poder de esa posición. A ver, sí y no, porque otra vez, o sea, tienes tú la votación en la mesa directiva exponderada y tenemos nosotros un voto ponderado y etcétera. Que ella se la pasó por sus pistolas y, bueno, habría que hacer, bueno, pero es, no hay que, y ahorita por la pandemia no se ha podido revertir ciertas cosas, pero no es del tamaño del que le quieren poner. Y aquí me regreso a esta parte. Si tú te metes a redes sociales el día de ayer, en la noche y todavía ahorita en la mañana, si no es porque el presidente da el informe, parecía que traían un machete para cortarle la cabeza a Mario Delgado, no bajaron de no te digo qué palabras, porque a quienes votaron a favor de que pudiera entrar el PRI, porque le corresponde legalmente en este momento. Entonces, a veces... ¿Tú votaste por el PRI? Por la propuesta del PRI. Yo me abstuve, ¿por qué? Porque creo que es importante lo siguiente. Primero, yo me abstuve porque para mí era fundamental mandar un mensaje a ambos lados. Y cuando digo a ambos lados, es decir, y que el PRI entienda también, digo, es, tenemos que entrar en un proceso de revisión de muchas cosas, porque tanto el PRI como el PT jalaron diputados de una manera y otra y total habría que, o sea, había que hacer un impas para poder sentar a todo mundo a volver a decir, señores, no hay solución, encontremos una. Entonces, yo me abstuve por ese motivo y también porque creo que es fundamental que mantengamos la coalición, porque creo que es fundamental que como los tres partidos que llevamos al presidente al poder, podamos seguir continuando para sacar adelante lo que falta y en ese sentido para mí era fundamental. Objetivamente tenemos menos polarización hoy que antes. Yo quisiera partir de otro punto, diferente a lo que plantea Sabina, porque hace, en 2006, en 2012, durante Peña Nieto y Calderón teníamos tomas de tribuna, exclusiones, marginalización, martes masivas en las calles pidiendo la renuncia del presidente fuera Peña Nieto, el narcogobierno, eso era polarización verdadera hoy, no es una polarización verdadera. Te voy a decir que pasa, primero un poco, fíjate, yo creo que estamos en un intermedio, vamos a ver. Primero, el hecho de que tengamos las redes sociales, esta polarización se permite que en lugar de que salgas a la calle por la propia pandemia, escupas y te desahogues así, pero las agresiones en redes... Bueno, eso sí, pero eso se para no existir. No, no, no. Adelante, Sabina. Vamos a ir a un corte, pero quiero dejar una pregunta pendiente que deriva de la lectura de tu libro, Juntos Hicimos Historia. Yo creo que nos toca crear un territorio del centro, ni de izquierda ni de derecha, que esté formado de valores compartidos, la verdad, la justicia, la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué otros valores, Tatiana? Y si te parece la propuesta, y vamos a un corte. El municipio de Escárcega se ubica en el centro de Campeche. Es el punto de conexión terrestre entre la península y el resto del país. A pesar de su gran tradición ferroviaria, actualmente la estación y caminos del tren que aún transita por esta zona se encuentran en mal estado. Cuando yo vivía yo acá era muy pobre, pobrecita, para qué voy a decirlo, pero me aconsejaron que yo vendiera comida. Y empecé con la gente del ferrocaril a vender comida. De ahí venían muchos turistas, venía mucha gente. El crecimiento poblacional de este lugar en los últimos años ha sido acelerado y desordenado, convirtiéndolo en una ciudad caótica donde impera el ruido y la desorganización, que lejos de contribuir al desarrollo, ha propiciado una expansión descontrolada del transporte y la construcción habitacional a escasos metros de las vías. El proyecto Tren Maya contribuirá en el reordenamiento territorial de la región. Se espera que una estación se construya aquí, en donde además estarán los talleres de mantenimiento del tren. Sus habitantes confían que este medio de transporte proporciona a sus vidas un poco de orden en medio del caos cotidiano. Yo sí le daría una oportunidad al Tren Maya y me subiría al tren para probar. ¡Gracias! 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 Aquí estamos con Tatiana Cloutier, seguimos con ella. Sabina dejó una pregunta clave al final del segmento anterior. Busquemos el centro. Los valores que nos unen o el pegamento que nos permite, a pesar de que cada quien pensemos diferente, qué cosas tendríamos que estar buscando de forma común. Fíjate, Sabina, yo le sumaría una que hoy del presidente dijo, es como una de las que termina el informe el día de hoy, que dice, hagamos patria. Y esa es la parte, ¿no? O sea, es cómo podemos hacer que a pesar de que tú y yo, que tú y otro, cualquiera piense diferente, podamos tener un territorio común, un espacio común donde queramos que nos vaya bien y no donde yo vaya y diga, quiero fregarme a Sabina porque si le va mal a ella, a lo mejor me va bien a mí, sin entender que todos somos uno. Y si no entendemos... De pronto, Tatiana, te digo, ¿sabes qué, Tatiana? Yo sé que tú eres narcotraficante y lo digo al aire, ¿no? Públicamente, lo sé, lo sé. Mentiras criminales. Así es. Es lo que está sucediendo en nuestra discusión pública. Es que yo siento que... O no le hagas caso a Tatiana, está loca. Oye, Sabina, nomás una cosa bien importante. Fíjate nomás lo que va a pasar ya ahorita. Te van a tomar y te van a cortar eso que dijiste y van a decir, Sabina declara a Tatiana, ¿sí? Vas a ver. Narocotraficante y loca. Yo entiendo el problema del insulto, de la polarización que facilita las redes, el fake news, eso está ocurriendo todo, pero en realidad como proceso histórico es lo que estamos haciendo, generando un centro. Yo no me gusta la palabra centro porque es centro ideológico, un territorio común de diálogo, de discusión. Ese territorio justamente es la cuarta transformación, es el nuevo régimen, porque el viejo régimen justamente estaba con base desde el cimiento en la mentira, en la polarización. La única manera de que se escucharan la voz era gritando y tomando las calles, por ejemplo. Hoy se construye un consenso precisamente a favor de valores como la paz, como la libertad, el trabajo en conjunto. Y si hay, hay una politización. Eso sí, quisiera distinguir entre la politización y la polarización. La politización, el debate intenso, es bueno. Y eso es lo que estamos generando, un espacio para ello. Entonces yo tengo, aunque sí dice Tatiana que hay una diferencia entre Nueva León y la Ciudad de México, por ejemplo. Totalmente, y te digo otra vez, fíjate, porque la politización quiere decir que logramos tomar conciencia que somos ciudadanos, que de nosotros depende que las cosas caminen o no y que nosotros podemos como redirigir hacia donde queremos que se mueva la ruta. Ese es diferente a cuando hablamos de polarización. Y te voy a decir, por ejemplo, otra vez, en Nuevo León. En Nuevo León tenemos una constante en donde empiezan todos estos chats. Yo le llamo la onda whatsappera, en donde los whatsapps te mandan historias y te ponen una cuestión en donde primero dices, no es posible que puedas creer que eso es posible. Claro. O sea, el razonamiento que vemos en el avance por la politización de las personas lo vemos como un desavance ante la ceguera, el temor, el enojo y la frustración de otros. Y donde pensamos que perder privilegios, o ni siquiera porque ya no hablo de perder privilegios, simplemente de imaginar que una persona que antes no reconocía a ella que tenía derechos y que hoy lo reconoce y por eso nos puede mirar distinto. Y voy a ponerlo, fíjate, bien simple, porque ahorita me está cruzando la mente por esto. Voy a hablar de las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar no tenían los derechos reconocidos hasta la entrada del presidente López Obrador y todavía con este convenio que se hace con la Suprema Corte y el IMSS para que puedas registrarlas, etc. El solo hecho de saber ellas que tienen derechos, que se registran y que pueden, la relación entre con quien trabajas y ella se vuelve distinta. Y la manera en que, o sea, algo cambia. Y eso es politización. Absoluta, absolutamente. Y eso es politización. Sí. Pero regresando a la conversación pública, Tatiana, tú en tu libro escribiste, tú delataste la Operación Berlín, ¿quién estaba detrás? Pusiste, señalaste y dijiste nombres y apellidos, ¿no? Hablaste de Enrique Krause y su equipo. Y después han dicho recientemente que el periódico Reforma y el Excelsior son parte, y te cito, una banda organizada en redes sociales que se dedicaría a la promoción de mensajes anti-AMLO y de la cual formaría parte el expresidente Felipe Calderón. Primero te pregunto, Operación Berlín sigue funcionando y este nuevo cárcel de las redes, ¿qué tanto daño están haciendo? Fíjate, primero, te voy a decir y me vuelvo a regresar al estado donde vivo, Nuevo León. El peso que tiene un periódico como el hermano menor de Reforma es impresionante. El Norte. Así es, cuando dice alguien, lo dijo el Norte, parecería que el cuestionamiento se acaba. No, entonces, tiene un peso, esto es la parte que tenemos que evaluar, es, tiene un peso fundamental. Nunca se me olvida cuando en una ocasión el periódico Reforma aquí dijo que yo había recibido unos millones de pesos para unas candidaturas. jamás me preguntaron y lo dejan ahí y no te piden disculpas, no te dan el derecho de réplica, yo tampoco lo pedí, pero no te dan el derecho de réplica, no te dan el espacio para que tú digas, oye, o pregunta, Tatiana dice esto y los otros dicen lo otro. Entonces, ya te di el madrazo y con el madrazo a ver cómo te levantas en el box, después de un knockout, está canijo que te levantes, necesitas ser... A palo dado ni Dios lo quita, dicen. Así es, es una cosa, bueno, yo mismo he sido víctima constante en mi familia de este tipo de ataques. No, con el tema que todavía hoy está en las redes, que si con todo el tema de la corrupción lo quieren descalificar, que porque la secretaria no declaró ABC perdón. Lo cual es mentira absoluta y ni siquiera investigan ni nada, es una cosa obvia. Pero no solamente eso, acuden a herramientas, a verdades, a medias, como decir, oye, pues si yo tuve esto antes, yo no tenía por qué declararlo antes porque no es, o sea, no sé, es tomar... O por ejemplo, el Reforma publica, sí, a ocho columnas en Cultura, cuatro millones y medio para John y Sabina. Y dices, wow, necesitan, o sea... ¿De seguidores o de qué fue? Así es, ahí vamos. De dinero, dices... Pero sí, hay una estrategia muy clara de los medios en contra, bueno, de muchos medios en contra del gobierno y apuestan a la polarización. A ver, unas preguntas de redes, este, Laura Ramos, este, dice, es muy necesario hablar de este tema, dignificar la política, basta un botón para demostrar la apatía de muchos a un ejercicio esencial como la firma para la consulta a los expresidentes. Es necesario que participemos más en la vida pública y política. Y mi gran pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Qué herramientas verdaderamente tenemos los ciudadanos? A ver, yo siempre digo que la primera manera o la manera más cercana a participar es el municipio. Sí, este es como tu casa grande y hay que participar en el municipio. Hay que saber quiénes son tus regidores y me voy al siguiente tema, hay que saber quiénes son tus diputados locales, hay que saber quiénes son tus diputados federales, hay que tener sus teléfonos o tener sus correos o tener los lugares de sus oficinas y hay que ponerlos a jalar, ¿sí? Sí, sí, en tu colonia hay junta de vecinos, hay que participar en la junta de vecinos, hay que lograr, como lo tienen ya algunos municipios, que tienes el presupuesto participativo. Hay que ver si me gusta el tema educativo, cómo me meto en la junta de padres de familia de la escuela. Si me gusta el tema de la ecología, cómo me meto en esto. O sea, hay muchas maneras de participar. Lo que no se vale es la justificación de dos tipos. Y yo les digo, la primera, y soy gran promotora del SAT, ¿por qué les digo hay que pagar tus impuestos? En el momento que tú empiezas a pagar tus impuestos, te empieza a doler cómo los usan y en qué. Y entonces empiezas a participar, ¿sí? Muy bien, vamos a una pregunta, video, pregunta del público también. Hola, soy Dolores Mendoza y mi pregunta es la siguiente. Morena es un partido que se creó para dignificar la vida política de este país. Sin embargo, para muchas personas que militan ahí, se ha convertido en algo francamente decepcionante. Y es que hay oligarquización dentro de la toma de decisiones. Incluso, envuelto en una dinámica clasista y sectaria, Ramírez Cuellar convocó a la militancia a sacar la casta y desacatar la sentencia del Tribunal Electoral, desobedeciendo de alguna manera la voluntad del presidente, que no sería la primera vez. En este sentido, diputada, mi pregunta es, ¿de qué manera canalizaría usted la polarización interna del partido? Primero, a ver, fíjate. Primero yo, y voy a decir, el presidente es como el líder moral de Morena en términos de que él lo creó. Sin embargo, ya es el presidente de todos. Y él puede opinar, dar su punto de vista y hacer sugerencias a partir de la gran experiencia que tiene él. Sin embargo, también tenemos la ley y yo no puedo pensar que un presidente de un partido político esté invitando a violentar la ley y una sentencia. Yo no lo puedo creer. Porque es otra vez, me regreso a lo que vivimos ayer en el Congreso. Ayer en el Congreso dijeron, violen la ley. O sea, este es un mensaje indirecto y yo creo que tiene que encontrar uno otra vez. La gran pregunta ética es si la ley se debe violar cuando no es justa. Y ahí entramos en otro tema que me encantaría a lo mejor dedicarle un tiempo para discutirlo. Porque tienen, hay quienes dicen que es cuando entra la resistencia civil, es cuando entra esto. Pero aquí el tema es... Aquí el problema es que quien violó la ley es el mismo tribunal electoral. Ellos mismos lo confiesan. Dicen, vamos a modular la ley para entregar la decisión del partido de Moreno. Entonces, si es una cuestión muy fuerte, en que la misma institución está provocando polarización, ¿no? Sí, pero el señor Noroña diciendo, no, sí le corresponde al PRI, pero no conviene. Y se lo tengo que explicar al señor presidente. En esta ocasión violaremos por conveniencia de la 4T la ley. Es lo que dijo... Ah, pero tú estás hablando de otra cosa, de la Cámara de Diputados. Es que son dos cosas diferentes. Pero se parecen. Sí, se parecen, pero son dos cosas. Se parecen porque aquí no regresaríamos. Pero Noroña está haciendo eso. Pero aquí no regresaríamos otra vez porque es... Vaya, es lo mismo, pero no es igual. O sea, son dos temas, pero tienen el mismo proceso. Aquí donde dices tú, el tribunal violentó y ajustó. Eso es lo que estás diciendo. Así es. Bueno, si eso es, está equivocado. Entonces, creo que es bien importante, y aquí me regreso otra vez al tema de los partidos políticos, porque no creo que sea solamente en Morena. ¿Qué veo yo? Yo renuncié al partido político en el que milité por muchos años en 2005. Y renuncié porque me di cuenta que los partidos buscan partirse. Por eso me gustaba esta parte del movimiento, porque el movimiento es más amplio. Y cuando te metes en la cobija de los pleitos del poder, el hombre y la mujer somos los mismos. El ser humano tiene una esencia única y esa esencia es pensar que para ganar yo tengo que vencer a otro y no entender que para que ganemos ambos nos podemos tomar de la mano y multiplicar. Aquí sí suma que aquí sí es que uno, o sea, si somos dos y caminamos juntos, vamos a llegar más lejos, no al revés. Y creo que los partidos políticos, no los partidos políticos, las personas como seres humanos que somos en muchos momentos, porque nosotros perdemos de vista el lente y el propósito y nos vamos a cuestiones personales. Cuando uno pierde el punto de vista de cuál es el propósito, yo muchas veces cuando siento que me ando descarriando de mi propia guía, me pregunto qué fue lo que me puso o lo que me hizo salir a dar la cara con Andrés Manuel, candidato. ¿Qué fue lo que me hizo salir y decir si estoy dispuesta a dejar la comodidad de mi casa, de mis hijos, etcétera, y venirme a trabajar en esto porque vale la pena? Y cuando me retomo en ese sentido, digo, híjole, hay veces que me dan ganas de fregarme a alguien. Claro que me dan, pues soy humana, pero digo, no suma al propósito. Y si no suma al propósito, es donde uno tiene que corregir. Vamos a otra pregunta, perdón, nos han mandado muchos, no vamos a poder pasar todos, pero sobre el mismo tema. Adelante. Hola, mi nombre es Tania Calzado, soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y militante de la Red Estudiantil por la Democracia. Mi pregunta para Tatiana es, ¿cuáles considera usted que sean los principales retos que afronta la Cuarta Transformación en materia medioambiental en la zona norte de nuestro país, siendo esta una de las mayormente industrializadas en el territorio nacional, sin que esto afecte la economía popular o el proyecto de nación? Buenísima pregunta y es la que estamos discutiendo ahorita, fíjate nomás. El presidente acaba de estar en Monterrey y estuvo en la refinería. Y me voy a ese tema. Nuevo León o el área metropolitana de Nuevo León, que es mucho de lo que habla el norte del país, sufre situaciones de contaminación con partículas MP3 y que son las que normalmente llegan a las vías respiratorias y son las que están causando daños en mucho del tema pulmonar y que ahorita con el coronavirus se hacen más evidentes. Entonces, dices, ¿cómo tenemos un balance entre economía? Y cuando hablo economía, incluyo a todas, no nomás desde la popular y entre salud. Si no cuidamos la casa grande, no vamos a tener para poder ni siquiera tener economía. Entonces, creo que tiene que existir, primero que nada, una conciencia ética por parte de quienes tienen las empresas y no hacer como los bajones de switch. En algunos lugares las empresas contaminan más de lo que deberían y creo que aquí tendríamos nosotros como legisladores que entrar a decir podamos meter una ley en donde se haga deducible todo lo que se meta para mejoramiento en términos de no contaminación y que esto sea comprobable y por otro lado los gobiernos locales, el estatal y el federal, puedan entrar a dar seguimiento puntual y tener monitoreos en tiempo real. Porque hay veces que en la noche baja y uno no abre en el turno este y que a la hora de que están las mediciones jugamos con esto. Yo creo que con la vida no se juega. Y cuando digo que con la vida no se juega, tenemos que encontrar en hablarnos con la verdad, mostrar los números como son. ¿Qué tendríamos que estar haciendo también? Creo que en términos de movilidad, ustedes en la Ciudad de México tienen una ventaja enorme porque tienen muy buen sistema de transporte comparado con lo que nosotros tenemos en el norte del país. Y cuando digo buen sistema de transporte, quiero decir conectividad. En Monterrey tenemos dos líneas, todavía no podemos entrar en la línea 3, ya no quiero decir en otros lugares de la República. Y la gente se educó a moverse en carro. ¿Por qué? Porque las temperaturas, por una serie de cosas, no como ustedes que ya avanzaron en el tema del manejo a través de las bicicletas o a través de los patines o a través inclusive de caminar en Nuevo León, están volviendo a hacer banquetas porque la banqueta, el peatón era invisible. Entonces, creo que toda esta cultura tiene que empezar a cambiar y creo que ustedes como jóvenes son quienes nos tienen que empezar a poner el ejemplo a nosotros como gente más grande ya. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos con una cultura. No te rías, Sabinas. A ver, quiero regresar, dame un paréntesis al tema de la política y los partidos porque tú has sido un gran promotora de las candidaturas independientes, ciudadanas. Como derecho. Entonces, esto que está pasando con Morena, ¿te hace pensar que las candidaturas independientes son la única solución? No, no, no. Es bien importante. O todavía vale la pena la figura del partido porque el mundo entero está en crisis. Yo sí tengo un cariño, pero igual es porque estoy pasado de generación, igual lo nuevo son puras candidaturas independientes. ¿Qué opinas? Fíjate, te digo, primero es lo que es bien fundamental, los partidos son entes públicos y si los partidos son entes públicos, muchas cosas tendrían que cambiar. Una de ellas, y yo lo digo ahorita y más ahorita que estamos entrando en esta situación de crisis por el propio COVID, tenemos que bajar el dinero a los partidos políticos y yo pongo el dedo en la llaga porque los dos únicos partidos que estuvieron dispuestos a hacer esto fue el PES y Morena. Los demás hicieron patos y dijeron no, 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 no. ¿El Tente no quiso? No, no, no quiso. Entonces, vuelvo a hacer y lo vuelvo a poner en el aire. Tenemos que bajarle el presupuesto a los partidos políticos. Número dos, los partidos políticos son necesarios, claro que sí, y necesitan y por eso me gustan las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes no son la panacea, son un derecho y son una vía más para cuando los partidos políticos se ponen roñosos, tú agarres tu derecho y creo que donde mejor funcionan son en los municipios. ¿Por qué? Porque en el municipio a mí me interesa que sea John el alcalde, a mí no me importa si John juega con el amarillo, el azul, el verde, el morado. Yo quiero a John. Tatiana, hablando de esto y juntándolo con el tema anterior, ¿quiere ser candidata a gobernadora de Nuevo León? ¿Sí o no? Yo te digo, Sabina, todo el mundo quisiéramos estar al frente. No, no es cierto, no todo el mundo. Yo creo que mucha gente sería un honor y un privilegio poder decir, yo encabezo el esfuerzo para sacar adelante un estado tan devastado como ha sido Nuevo León, por lo que ha hecho ahorita el gobierno actual y por lo que han hecho los gobiernos anteriores. Hemos tenido tres gobiernos que nomás no se lo han llevado porque no les ha cabido en el bolsillo, ¿no? Porque se han llevado hasta lo que no. Y ahí voy. Querrías tener el honor de... Y ahí voy, porque voy a ser respetuosa de la ley, ¿sí? Voy a ser respetuosa de la ley y el proceso electoral no se inicia y las pre-campañas hasta el 8... El proceso electoral creo que es el 4 o 8 de octubre y las pre-campañas hasta el 8 de noviembre. Entonces, invítame entonces... Invítame entonces... Y puedes hablar con libertad. No te das por muerte, entonces. Ahorita me aplican, ahorita me aplican. Antes de abandonar el tema, Tatiana, nada más, ahorita que nadie nos ve, haz un gesto con la cabeza hacia abajo de la gobernadora. ¿Quieres? Yo creo una cosa, Sabina, fíjate. ¿Si quieres? Creo una cosa, Sabina, es que necesitamos limpiar la política y la política normalmente, ya decía el presidente hace tiempo, se barre de arriba para abajo. Entonces, hay que barrer de arriba para abajo. Pues ya tenemos cita con Tatiana Cloutier el 8 de noviembre para que pueda hablar con toda libertad sobre sus proyectos futuros. Vamos a una pregunta más del público, por favor. Hola, mi nombre es Lisa Fernanda Carmona Ortega y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones debe de llevar a cabo Morena para poder lograr consolidarse en términos institucionales más allá de la figura de López Obrador, con el objetivo, por supuesto, de poder resistir las luchas internas y los ataques de la oposición? Muchísimas gracias. Híjole, te voy a decir primero, los ataques de la oposición no importan porque son menos dolorosos que las destrucciones a las que juegan adentro. Y esas me mortificarían más si yo estuviera dentro de este esquema de pleitos. Te voy a decir, los partidos, y creo que Morena tiene la gran posibilidad de aprender de lo que le pasó al PRD. El PRD se carcomió a sí mismo por egoísmos, por envidias, por salvajismo y podría darte una serie de adjetivos, ¿sí? Y no se miden. Y creo que algunas contaminaciones de esa naturaleza fluyen hoy en la vida de Morena. Y creo que el gran reto que tiene Morena hoy en día es preguntarse otra vez si quiere haber sido y pasar a la historia como el partido con el que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder y ya, o si quiere pasar a la historia porque realmente se consolida como un partido que es el gran movimiento que supo amalgamar una cuarta transformación. Y yo creo que aquí es la pregunta cotidiana. Yo se los decía desde campaña, ¿sí? No se vayan a pelear, que esta es una de las cosas. Y la otra es cuando pensamos otra vez que para poder, que otra vez llegan las candidaturas y te quieren sacar sangre y que la sangre te salga color guinda. Y si no, no eres de los originales. Así ha sido en otros partidos y pensamos que la antigüedad, etc., es la que debe de llevar el tema. Y olvidamos que en un partido hay de todo. Y cuando digo hay de todo es, hay quien tiene habilidades para hacer ciertas cosas, habilidades para otras y no perder el contacto con la población. Yo lo pongo de esta manera. Si el tiempo de espera para llevar a Andrés Manuel, y lo digo porque soy el presidente, para llevar a Andrés Manuel fue tanto y eso nos va a hacer perder el punto de vista y decir, me vale porque ahorita agarro lo que tengo o lo voy a perder, se van a matar entre ustedes. Entonces, mi recomendación, que yo digo que los consejos no sirven, pero me ha tocado verlo en otros partidos, la gente se termina destruyendo y dice, no me importa que no sea yo, pero tampoco él o tampoco ella. Muy bien. Regresamos al tema de Andrés Manuel y del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Cuál es entonces el logro más importante de esos dos años? Ahora que estamos en el segundo informe de gobierno. Hace uno solo. Lo que más te da gusto y luego pasamos al otro también. Lo pego con el Congreso. El haber hecho que los derechos para los adultos mayores y los niños y niñas con discapacidad se vuelva un derecho en el cambio constitucional y no una dádiva. Esto tiene un cambio fundamental en la población. Esto tiene, fíjate, el 55, me voy a ir a las pensiones, el 55% de la población en este país no tiene derecho a una pensión. El 33% lo tiene dentro del IMSS y el 12% lo tiene dentro del Issste. Entonces, este derecho que se tiene cambia la dinámica del país de una manera impresionante. Pero también algo ahorita que venía para acá, me venía contando Ceci en el carro sobre cómo cuando vas a entrar, si tienes un familiar con COVID, te empiezan a entrevistar a ver si lo vas a abandonar, lo vas a dejar ahí o no. Con una persona de la edad mayor. Y entonces esto nos lleva a un reflejo que Andrés Manuel lo tuvo y fue como algo muy importante que él puso de sello de pensar en los adultos mayores. Cuando los quieren poner como decir ya me estorba, ya no sirve y muchas cosas que hay gente que lo piensa o cuando la necesidad es mucha y el recurso poco, el hecho de que ellos tengan su dinerito les da dignidad, les permite recuperar un espacio. Y depósito directo, no por medio de organizaciones clientelares. No, 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 aquí es. Y también es cuando dicen es que es una cuestión, no. Aquí tú te metes, los padrones son públicos, los padrones están disponibles para todos y nadie te puede venir a decir si tú cumples 68 años y no votas por mí, te va a pasar esto. No, este es el derecho que yo tengo. Entonces yo personalmente lo junto como Congreso y como trabajo del gobierno federal y digo eso de traducirlos en derechos, es para mí uno de los logros más grandes. Muy bien. Salina, adelante. La dignidad, regresando a la dignidad de la clase política. Estamos en una transformación, estamos en un proceso. Mientras tardemos en llegar del otro lado a un México posible en donde rija la ley, donde no haya corrupción o por lo menos que la corrupción no sea el sistema político, yo creo que es muy importante el tema de la ejemplaridad. Yo creo que los que están en poder, en el poder, tienen que ser ejemplares si de veras quieren cambiar a México y no obedecer a esos instintos que mencionaste de ahorita, mientras estoy en el poder y es mi sexenio, tomo, 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 de donde puedas. Yo creo que el tema de la ejemplaridad en Morena no lo han tratado y es un tema importante. Fíjate, yo lo voy a poner en términos de lo que viene siendo el gobierno. No me voy a meter a Morena, me voy a meter al gobierno. Fíjate nomás ahorita, cosas que han pasado y que tienen que ver con cuestiones ejemplares. 753 amonestaciones a funcionarios públicos, 101 destituciones, 808 inhabilitaciones, 153 sanciones económicas, 446 suspensiones y ahorita, durante el COVID, corrieron ya cuatro por haber hecho, no sé cómo se diga, mala adquisición, mal uso, mala compra de procesos de abusar de las urgencias y de las emergencias cuando la gente está en una necesidad crítica como la de ahorita. Ombra de la Secretaría de Función Pública. Bueno, aquí, sí, luego tú te creces, entonces no vamos a hablar con John de esto. ¿A qué me refiero? Y si nos vamos a las secretarías, tú empiezas a ver en las secretarías todas estas parafernalias que normalmente se utilizaban anteriormente, empiezas a ver cambios, tú empiezas a ver a un funcionario público distinto y una foto que a mí me parece la foto de la historia si se logra sostener los seis años de esa manera. Un Jetta en medio de Palacio Nacional. Un presidente, no, pues es que Sabina lo dice, mira, me pongo hasta chinita. Aquella foto del presidente en San Luis Potosí donde sale en un pan si una camiseta blanca de esas que se ponen pos abajo de la camisa, o por lo menos esa es la que hizo mi marido, ¿verdad? Entonces, es cómo empezar a ver que los funcionarios públicos son seres humanos, que los funcionarios públicos no son superiores, que el funcionario público es tu empleado y tiene la obligación de atenderte, que el funcionario público no puede sentirse superior a ti y que no puede con el dinero público hacer nada que no le corresponda, con el dinero privado que haga lo que le dé la gana, porque luego confundimos y aprovechamos esta parte del dinero privado para decir que yo no puede traer estos zapatos bonitos que trae hoy porque debería de estar y el zapato debería de venir todo manchado, ¿no? O sea, esas cosas son las absurdas y son los absurdos que no se vale. Lo que tenemos que caminar es decir el día que yo salgo a la calle que no me dé vergüenza, que no me tenga que esconder porque nadie me va a escupir, porque nadie me va a mentar la madre, porque estoy limpia, porque no tengo nada que esconder. Y yo lo veo con muchas secretarias, digo, y digo secretarias, digo ahorita porque pensé en María Luisa Alvarez por poner algo, ¿no? Dices tú, son las mismas que entraron, ¿no? Ni tienes lo que pasaba anteriormente, ¿no? O sea, y ahorita casi me regreso a los medios de comunicación, ¿cómo medios de comunicación inclusive implaban? Tatiana, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo, te agradezco muchísimo a John, a ti, este programa que ha estado fascinante y no quiere uno que termine. Bueno, la próxima semana tenemos... No, el 8 de noviembre. El 8 de noviembre va a regresar con nosotros, nos va a dar aquí la primicia. Ah, perfecto, me refería a que la próxima semana tendremos en el estudio a un pelado muy valiente, muy espontaneo, de él, muy agudo, uno de los reyes del territorio del periodismo en internet, Vicente Serrano. Ah, qué gusto. Un gran amigo, un distinguido periodista de los pocos que informan con la verdad en este país. Así que nos vemos en ocho días. ¡Gracias!